¡En vivo para ti! ¡Arriba, Monterrey! Destape otra boteña Y le di el primer trago Recordando muy vago Lo que fuiste pa' mí Como a media botella Sentí ganas de verte Para que tú me expliques Por qué piensas así Si duramos veinte años Cultivando el cariño Que nos dio tantos hijos Ven y dime por qué O es que ya no te acuerdas Que un fracaso en tu vida Me destrozo mi pecho Y contigo me casé Yo cometí una falta Parecida a la tuya Pero tú no perdonas Como yo perdoné Al contrario me pones Que a mis hijos encontrar Diosito te perdoné Diosito te perdoné Y a mis hijos también Si duramos veinte años Cultivando el cariño Que nos dio tantos hijos Ven y dime por qué O es que ya no te acuerdas Que un fracaso en tu vida Me destrozo mi pecho Y contigo me casé Ojo amigos, bienvenidos Bienvenidos al inicio De esta fiesta De esta majestuosa celebración Llamada Traileros del Norte en vivo Lo nuevo nuevo se llama No, no tiene nombre La espada de la tristeza Traspasaba su cabeza Y le partía el corazón Se agachaba y lo miraba Y otra lágrima rodaba Y caía sobre el cajón Un beso de despedida El que le dio en la mejilla Después la tapa cerró Y enseguida preguntaba De cómo se le nombraba Aquel que a un hijo perdió Si le llaman Fue el parito Aquel que a sus padrecitos Los tuvo y los vio morir Díganme cómo le llaman Al que un pedazo del alma Le arrancaron como a mí El hombre que ante una fosa Se despidió de su esposa Le llaman viudo señor Digan cómo identificar A un hombre cuando le quitan Un trozo del corazón Y al bajar el cuerpo al pozo Le cantaba entre sollozos Que le quebraba la voz Después volvió el cielo Y dijo Tener que enterrar a un hijo No tiene nombre señor No tiene nombre señor Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie Aunque nadie te amara Igual que yo Yo no estoy Yo no estoy de razones Pa' despreciarte Más sin embargo quiero Que seas feliz Que allí Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile a quien te pregunte Que no te quise Diles que te engañaba Que fui lo peor Echame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete Cúbrete tú la espalda Que falta Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno En vez de infierno Te encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile a quien te pregunte Que no te quise Dile a quien se pregunte Diles que te engañaba Que fui lo peor Echame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres glorias Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Gracias, muchísimas gracias Y va empezando Y va empezando la fiesta en esta noche Con Traileros del Norte En vivo para ti De la inspiración de Humberto Galindo Para ustedes llega Las Edades Y cántese, amigos Tomando yo Estoy perdidamente enamorado De ti que aún pareces una niña Estoy terriblemente obsesionado Tu amor y tu hermosura me fascina Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor Tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan Las edades Quieres ser mayor que no me ponen triste Muy pronto tu amor será tu dueño Tú tienes que olvidar Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor Yo calmo con amor Tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan Las edades Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Muchas gracias Muchas gracias que me lo mando Gracias Gracias Incansablemente en esta noche he pedido un brindis Ya vemos la magia del ritmo cumbia Dos grandes amigas de traileros y de ustedes Llega Prudencia Prudencia y Regina Órale Y se vale bailar Para arriba todos Esas maritas arriba Arriba Oigan señores La historia Dejo luego en buenas amigas Dos chicas muy buenas Unidas Que tengo amor y alta estima Una se llama Prudencia La otra se llama Regina Cuando llegan a una fiesta Son lindos de admiración Y no hay nadie que desgane Un panzo del vacilón Prudencia está enamorando Joaquín es del acorde Arriba 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 Prudencia y Regina Vengan Regina y Prudencia Vayan Prudencia y Regina Vengan Regina y Prudencia Vayan Prudencia y Regina Vengan Regina y Prudencia Vayan Órale Esas manitas Esas manitas Que se vean la cámara A ver que se vean Arriba 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 Y no hay nadie que se vean la cámara Y no hay nadie que desgane Y no hay nadie que desgane Y no hay nadie que desgane Regina y no hay nadie que desgane Y no hay nadie que desgane Y no hay nadie que desgane Prudencia y Regina Y no hay nadie que desgane Y no hay nadie que desgane Y no hay nadie que desgane Esas manitas Esas manitas Esas manitas Que se vean la cámara Y no hay nadie que desgane Y no hay nadie que desgane Y no hay nadie que desgane Allá en sus amos los reyes Marily, que era tan buena Todo el mundo la quería Marily, que era tan buena Todo el mundo la quería Para mí no hiciste la alegría Desde que supe la muerte de ella Para mí no hiciste la alegría Desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo Sería verdadera Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Yo como era su amigo Sería verdadera Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser Que ha fallecido O tenga con él Allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser Que ha fallecido O tenga con él Allá en su santo reino Yo como era su amigo Que recoja el alma de un ser Que han fallecido Que ha fallecido O tenga con él Allá en su santo reino ¡Órale! ¡Y dale baila! ¡Valo arriba! ¡Valo arriba! ¡Y el escándalo de Monterrey! ¡Esa es la fiesta! Traileros del Norte En vivo para ti llega ¡Y apurra puerta! ¡Súper! Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro empiezo a armar el delanjo Cuando la pego en el carro empiezo a armar el delanjo Juana, deja que te montes, no te puse la duda Si llegamos pronto, Juanita, te doy tu pastura ¡Hurra! ¡Pango! No todos queremos tanto que hasta la gente murmura No todos queremos tanto que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchacha se pone recorajuda Cuando me ve con muchacha se pone recorajuda Juana, deja que te montes, no te puse esta duda Juana, si llegamos pronto, Juanita, te doy tu pastura Le puse el nombre de Juana pa' llamarla por su nombre Le puso el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Le busco no me responde Y la burra condenada Le busco no me responde Juana Deja que te mude Juana Hasta ahora Juana Si llegamos pronto Juanita Te doy tu pastora A ver, ¿ya se cansaron? Para todos ustedes Recompilando de las grandes cumbias Llega Triste, triste y sola Llegó triste y se va a contestar Llegó sola y se va a contestar Una joven y bonita De mirada cristalina Pero no entendió Susana Si se fue a volar Como bonita Ella me entregó su amor Desde que éramos chiquillos Pero un día me dijo adiós Se la llevó Mi mejor amigo Y se quedó triste y sola Suspiendo por mi cariño Ella quería volver Pero un día se fue Sin haber motivo Y se quedó triste y sola Llorando por mi cariño Porque la del hombro Y la abandono Viene por mi voz Era joven y bonita De mirada cristalina De mirada cristalina De mirada cristalina Pero no entendió Susana Si se fue a volar Como bonita De mirada cristalina Ella me entregó su amor Desde que éramos chiquillos Pero un día me entregó Pero un día me entregó Y se quedó triste y sola Y se quedó triste y sola Llorando por mi cariño Ella quería volver Pero un día me entregó Pero un día se fue Sin haber motivo Y se quedó triste y sola Llorando por mi cariño Porque la del hombro Y la abandono Mi mejor amigo Y se quedó triste y sola Llorando por mi cariño Ella quería volver Pero un día se fue Sin haber motivo Y se quedó triste y sola Llorando por mi cariño Porque la del hombro Y la abandono Mi mejor amigo Gracias amigos Gracias, muchas gracias Muchas gracias Llega Ni tu amigo Ni tu amigo Ni tu amante El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival ya invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi cariño Por mi parte Quédate Con tu juego de placer Que yo nunca quiero ser Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre El amor Cuando ese amor Se metía tanto Y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amor Ni tu amante Ni tu amante Ni tu perro Ni tu perro Ni tu hombre El amor Ni tu amor El amor Cuando ese amor Se metía tanto Y siempre yo Perdonaba tus Errores A ver Otro orindis Otro orindis Para seguir calentando Gargantas Salucita rosa Llega este ronorón Y esto se llama Palabras Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes El sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve, el beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida, todo lo bello del recuerdo viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste, que hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste, que hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste, que hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste, que hoy conmigo tú no estás Amigos nuestros, vamos a proyectarle rápidamente este tema Te sigo, te sigo amando Que hoy conmigo tú no estás Que hoy conmigo tú no estás Que hoy conmigo tú no estás Cariño, cariño, no importa si ya no vuelves jamás No vuelves jamás conmigo Deseo mi amor, que sepas tan bien que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que sea muy feliz, que encuentres amor Mi vida, que nunca mi amor te digan adiós un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más si fue mi error, que soledad estoy sin ti Lo estoy pagando, que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé Te hice daño, te hice daño Te amé de más si fue mi error, que soledad estoy sin ti Te estoy pagando, que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Y llega esto que se llama, tres por una Que sorpresa da la vida, no creí volver a verlos En donde y en qué momento, nos volvimos a encontrar Siempre ha sido en las cantinas, donde nos ha dolorido Luego de caer del nido, se refugian a llorar Lo más triste que es la misma, ya no se nos ha olvidado Y nada a quien fue pisando, me ha olvidado de los demás Menos mal Menos mal Menos mal Si hoy perdimos tres por una, la reda de la fortuna Va a dar muchas vueltas más Y todos 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 Si este enredo no castigo Ven al salgo entre amigos Y entre amigos Menos mal MENOS MÁS MENOS MÁS MENOS MÁS Si hoy perdimos tres por una La rena de la fortuna Va a dar muchas vueltas más Y total Y total Y total Si este enredo fue un castigo Menos mal que fue entre amigos Y entre amigos Menos mal Amigos nuestros Tantas y tantas melodías En el arduo recorrido de los caballeros Del estilo diferente Traileros del Norte se los envía Y se llama La Cruz de Olvido Con el atardecer Me iré de ti Me iré sin ti Te alejaré Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de mi Te juro Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día Un día Un día Que lo hice Que lo hice Por tu bien Que todo fue por ti La barca La barca La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Que en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Que en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Culpable no hay de ser De que por mí Puedas llorar Mejor ser apartido Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Y mi grave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós mi amor Recuerda que te amé Que siempre te he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Que en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Gracias por los aplausos amigos Gracias el aplauso para ustedes 40 años de traileros del norte Llega Reconciliación Quisiera convencerte que es mentira Que yo te traicioné Con otro amor Pero mi orgullo Me ha detenido No podrás lograr tu humillación A veces por caprichos del destino Le damos un pecado al corazón Mejor invitar Volver a verte Y darte una segunda explicación Despréciame si quieres alma mía Más dígame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía Siempre con mi amor Siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigas Te castigo Y sueñas con mi amor Y sueñas con la dulce Reconciliación Ola Y nos ha venido ¡Bien, hijo, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo, hijo, hijo! Vamos a cantar a todos que responda el corral Que siempre el corral dice Despréciame si quieres alma mía Castígame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía Siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigas te castigo Y sueñas con la dulce reconciliación Con placidos gracias Muchas gracias ¿Cuál es esa compadre? La tragedia hecha corrido llega Diez, diez años de cárcel Para toda la racita brava Por darle a mis hijos lo que yo no tuve Sin ver consecuencias al tráfico enteré Cansado de darles tan solo miserias Con mísero sueldo que siempre gané Los tiempos pasaron La plata llegaba El pan en la mesa por siempre sobró El coche a la puerta El coche a la puerta, dinero en la bolsa Mi esposa elegante, mis hijos y yo Pero ahí la demana es una ley Y no perdona Maldito compadre que me denunció No pudo a lo macho aguantar el castigo Y como un cobarde mi nombre es Dios Diez años de cárcel de pena medido Por buena conducta pagaba con seis Aquí en mi casa mi esposa no estaba Se había marchado mis hijos también A qué licenciado, a quién di mi caso Ahora comprendo por qué lo perdió Se llevó mi plata, se llevó mi esposa Es el peor castigo estar en misión Aquí estoy de nuevo por doble delito Mate a los infieles porque era de reír No hay hombre que aguante traiciones como estas Aunque tras las rejas Que él vuelva otra vez Un placer y dos compañeros Queridos amigos Avanzamos, tienen más corridos Vamos a enviarle, vamos a darle paso a este corridazo Para todos ustedes con cariño Más de Traileros del Norte en vivo Ramiro de León Saludos Saludos Buenas tardes oficial, quiero un permiso pa' Texas Dígame hacia dónde va Dígame hacia dónde va, cuál es el rumbo que lleva Cuál es el rumbo que lleva, por ir nomás a San Antonio A conocer esa tierra Dígame hacia dónde va, cuál es el rumbo que lleva Dime su nombre Señor y su documentación Mi nombre es Román Ramírez, vecino de esta región Comercial de Navarrotes en Monterrey, Nuevo León Cuando ya vio los papeles El guardia de migración Llego en la computadora, de pronto se sorprendió Si acaso no me equivoco, este Ramiro de León Cuando llego a la garita, tres semillas de Laredo Con mucha amabilidad, lo bajaron luego, luego Para inspeccionar el carro, cuatro guardias con un perro Tú eres Ramiro de León, te estábamos esperando Del día de martes, el mes es que te venimos buscando En el fondo de tu carro, tráficas el contrabando Ramiro ya está en prisión Más de veinte años de esperar Nunca llego a San Antonio a conocer esa tierra Y la mafia se quedó esperando por la hierba Complacidos, gracias Órale, órale, complacidos amigos Ahorita se lo enviamos, compañeros Un ratito más lo complacemos, claro que sí Llega, esperando, esperando tu regreso Arquiproducción En vivo, trairemos, hermano En algún lugar del mundo estarás, no sé con quién Una cosa te aseguro, que si eres feliz con él Estaré contento, estaré contento, yo también Estaré contento, de saber que vives bien Esperando tu regreso, otro amor, nunca busqué Y ya casi soy un viejo, porque siempre te esperé Y a mi juventud atrás dejé Mis mejores años de mi vida te entregué Esos hijos que ahora tienes con él Debieron ser mis hijos Y esa misa te escuchaba más Ese día que te casabas La debía escuchar también Ya mis pelotistas canas Y de ti No supe más Y si me muero mañana Sé que nunca lo sabrás Pues ya muy cansado de esperar Te seguí queriendo Cada día más y más ¡Vamos, todos, todos! Esos hijos que ahora tienes con él Debieron ser Mis hijos Y esa misa te escuchabas Ese día que te casabas La debía escuchar también Y otro de los grandes temas consentidos Para todos ustedes de las que enviamos con cariño Y otro de los grandes temas consentidos Para todos ustedes de las que enviamos con cariño Llega corazón, corazón vacío Y que se escucha Y que se escucha Ese grito ¡Bota, rey! ¡Bota, rey! Decirme voy, lo siento amor, ni modo Como si nada, como si no vivo Entre tú y yo, solo un juego fue Algo sin importancia, fuego que se apagó Pasión de algunas horas, leña que ya no ardió Es una lástima de tanto amor perdido De tanto amarte, se me ha quedado el corazón vacío Como si nada, como si no vivo Entre tú y yo, solo un juego fue Algo sin importancia, fuego que se apagó Pasión de algunas horas, leña que ya no ardió Es una lástima de tanto amor perdido De tanto amarte, se me ha quedado el corazón vacío Muchísimas gracias Diosito menos bendiga Se quedan con Paco Barrón Gracias amigos, ya les bendiga Gracias por formar parte de esta historia llamada Traileros del Norte Gracias Amigos nuestros Gracias amigos Traileros del Norte Se las canta para ustedes, se llama Lo aprendí contigo Aprendí contigo Mil maneras de besar Aprendí contigo A estar despierto y a soñar Aprendí de todo Pero ahora que no estás Descubrí que nunca Aprendí como olvidar Aprendí caricias Todas nuevas para mí Conocí la vida En mil formas junto a ti Aprendí a dar todo Sin pensar en recibir Pero la manera de olvidar Pero la manera de olvidar Nunca aprendí Aprendí a tu lado A ser fiel amante Aprendí a adorarte Aprendí a adorarte Aprendí a adorarte Nada más a ti Aprendí a tu lado A ser fiel amante Pero no me enseñaste Cómo vivir sin ti Aprendí las cosas que se dicen del amor Y hasta muchas otras que inventábamos los dos Y yo de los amantes aprendí a ser el mejor Y hoy para olvidarte dime qué hago por favor Aprendí a tu lado a ser fiel amante Aprendí a adorarte Nada más a ti Aprendí a tu lado A ser fiel amante Pero no me enseñaste Cómo vivir sin ti Gracias Que tú me lo bendiga Gracias Se queda con el flaco de oro El flaco con sentido Paco Barrón Gracias Que tú me lo bendiga Tienes de tu lado a ser fiel amante Tienes de tu lado a ser fiel amante